Un grupo, cuando se saca un comunicado, la decisión es de la mayoría, pero siempre por un bien común, que es el bien del club. Acá nadie va en contra de nada, sino solamente de lo que a uno le corresponde, solamente eso. Como te dije recién, nosotros tenemos que pensar en jugar al fútbol, a veces hay cosas que te desconcentran, pero que no nos corresponde a nosotros hablar. La última, como grupo, ¿ustedes han pedido que haya una reunión con la administración lo más pronto posible? No, 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 seguramente se acercarán ellos, recién llegamos, todavía no estamos al tanto de nada, no llegamos a las casas, no sabemos nada, así que seguramente ellos tratarán de comunicarse con nosotros también, porque en sí estamos todos en el mismo barco, entonces lo mejor es llegar a una solución. ¿En lo personal te ha pasado esta experiencia de no cobrar puntualmente? Sí, claro, siempre en el fútbol pasa, yo vengo del fútbol argentino, donde también hay muchos problemas de esto, pero como te digo, somos profesionales, nosotros tenemos que pensar en jugar, en tratar de que el buey le vaya bien, sabiendo que es un club que todo le cuesta, que tiene mucha gente que quiere mucho a este club, entonces tratar de hacerlo por ellos, por nuestra familia y seguir dándolo todo hasta lo último. Bueno, en este caso, Luciano complica el hecho también de que pierdan puntos sin jugar, o sea, fuera de la cancha, ¿no? Sí, obviamente nosotros no nos enfocamos en eso, nosotros si ganamos, después te saquen o no, Bois tiene que apuntar a eso, a ganar hasta el final la mayor cantidad de partidos que pueda, sumar lo que más pueda y después, bueno, ver al final a ver a dónde estamos parados. Roberto Silva, el presidente de agremiación, decía el viernes que si no hay dinero fresco en Bois va a ser difícil la situación. Sí, no, no estoy al tanto, no estoy al tanto, obviamente no, no, como te digo, no estamos, más allá de que lo del comunicado y demás, pero no estamos al tanto de lo que está pasando, estábamos enfocados en el partido, sabíamos que teníamos que jugar, ahora tenemos una semana corta, jugamos el viernes, entonces tenemos que enfocarnos en el partido y después que solucionen los que tienen que solucionarlas. ¿Eso lo tienen claros ustedes? Sí, tal cual, somos un equipo profesional, queremos que a Bois le vaya bien y la única forma es entrenando y tratando de sacar al equipo adelante. De mal, gracias. Listo, gracias.